de la prestigiosísima Copa MX, digo para no salirnos que el fútbol mexicano es sorrendo ahí les va, chequen ustedes FC Juárez los bravos de Juárez, 5 equipo de la liga de plátano Veracruz Murciélagos 0 Tijuana 3 Toluca 0 y la máquina, bueno por lo menos ya le ganó el Deportivo Tepic le ganó el Deportivo Tepic ok ajá, y le ganó el Deportivo Tepic chico 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 espérame, espérame esta quita rápido, rápido hoy Querétaro Puebla, León Cajetoros del Atlético Zelaya y el América contra los Venados juegazo eh, juegazo juegazo no, esos son hoy ponme atención Videgaray por favor ponme atención todavía te dicen mi gato Videgaray te pide tu atención así, no sé ahora, viene la nota para Verónica Tusei a ver todos conocemos a Tusei Intvolt Tusei Intvolt entonces bueno, a ver de entrada te parece físicamente o sea, vas en la calle Verón sexy caminando una a otra y lo ves y dices ay o no no entonces X ni feo ni guapo pero además tenía que ver como él se contonea mientras va a la nota bueno, resulta que Usain Bolt acaba de confesar él es casado sabemos que es un super atleta uno de los mejores deportistas del mundo unas piernas unas piernotas se ve que vive bien lejos mano bueno, él dice y a lo mejor también se los comparto a ustedes Videgaray es tu camotito qué horror esto es un asco y luego él está casado y dice que por ser famoso la prensa rosa de la que tú Videgaray eres este pues el número uno ya basta por Dios bueno bueno él dice que la prensa rosa le manda mujeres guapas para tomarles las fotos ya saben ustedes para que caigan la trampa exacto y que él es imposible decirles no ustedes han hecho eso ajá sí o sea o sea no la rechaza pues las acepta o sea es imposible para él es irresistible pues por eso te preguntaba es su criptonita pues yo creo que la de todos los hombres no no claro que no claro que no ustedes qué opinan ellos ellos dos justamente Eduardo y esta no perdóname perdón pero no fíjate que pero pero es la verdad pero además es la verdad no estoy mintiendo es ustedes no son personas de ley un lapso amplio en el silencio no no a lo mejor estaban tragando 3 kilos pero esa es la bueno ya para terminar viene la NBA viene la NBA en enero lo acaban de anunciar NFL oye si Mancera está trabajando bien bien fórmula 1 NFL NBA no bien 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 perdón 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 don Epi era el momento de la felicitación presidencial y se nos fue si don Epi bueno buenas tardes a todos que Dios los bendiga vámonos